La, 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 la La, 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 la La, 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 la Vino y casi no lo creo El tráfico cerrado La frase es un pedido de fuego Veo que todo se ha parado El aire se enojece Y nadie se ha quedado sentado Siento que es un misterio Lo que sucede La vista va dando su miedo Sube la fiebre Sube il ritmo tale Lo voglio inzalto a che la Todos vamos a rinventos Moviando la cintura Passando il caer, il cielo e la luna Todos bailando un buro toro Moviando la cabeza Gozando a nuestra noche de fiesta La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Miro y casi no lo creo El tráfico cerrado Lo haces un delirio Donde el fuego sube La fiebre sube El ritmo sale Lo voglio inzalto a che la Todos vamos a rinventos Todos moviendo la cintura Passando il caer, il cielo e la luna Todos bailando un buro toro Moviando la cabeza Gozando a nuestra noche de fiesta La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Todos 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 Bailando duro Todos 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 Bailando duro Todos Todos Os Todos Os 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 Os